¿Cómo ha vivido el partido de la Sagradaria, esta intensidad, este gol final? Lo he visto muy tranquilo. Me ha sorprendido y todo. No puedes hacer nada. Entonces, como no puedes hacer nada, pues he estado muy tranquilo. He estado de verdad súper tranquilo, pero no sé si hay alguna imagen de cómo he celebrado el gol de Pablo. Bueno, pues me ha entrado a la locura. Gracias. Gracias.